Mi trabajo se lleva a cabo en nuestra planta piloto, donde realizamos las pruebas necesarias para desarrollar nuevos productos. Definir en detalle el proceso de fabricación, identificar las características de las materias primas y realizar el seguimiento de cada una de las líneas de producción. Soy responsable de las algas, que son la materia prima para elaborar la carragenina. Dependiendo de la variedad del alga y del proceso utilizado, podemos obtener más de 10 extractos diferentes, que se utilizan para la elaboración de una gran variedad de productos, tanto de la industria de la alimentación como la farmacéutica o cosmética. Lo que más me apasiona de mi trabajo es el gran dinamismo que conlleva. Cada día aprendo algo nuevo, debido a la gran cantidad de variables que pueden afectar a nuestro proceso. El trabajo en equipo es fundamental para que los proyectos salgan adelante.